Si pretendes darme celos por llenarme de deseo Para ser tú el que mandes aunque tú digas que no Si pretendes darme celos para castigarme un poco Que sepas que soy tuya, que eres más fuerte que yo Tú ganas, amor, me rindo del todo Habrá de ser a tu modo, no pidas más ya de mí Tú ganas, no abuses de que te amo Amor, no me hagas más daño ¿Cómo puede ser así si pretendes darme celos Y volverme media loca para ver si así me sacas una gota más de amor Si pretendes darme celos para ver cómo me pongo Y verte conmigo y sentirte superior Tú ganas, amor, me rindo del todo Habrá de ser a tu modo, no pidas más ya de mí Tú ganas, no abuses de que te amo Amor, amor, no me hagas más daño ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser así? No abuses ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser así? Tu ganas, amor, me rindo por favor Habrá de ser a tu modo, no pidas más ya de mí Tu ganas, no abuses de que te amo Amor, no me hagas más daño, ¿cómo puede ser así? Ay, 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 no abuses Tu ganas Se acabó Gracias